La Sexta Zona Militar Acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, el mandatario decidió viajar en el vuelo de Aeromexico a esta ciudad. Esta es la segunda visita que realiza el jefe del Ejecutivo a la región. La primera fue a La Laguna en el pasado mes de diciembre. En el acto, estarán presentes el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González. El secretario de la Marina, José Rafael Ojeda y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. A trece años de la tragedia, Napoleón Gómez arriba a mina pasta de conchos y el ejército mexicano. Es la institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas, encargadas de resguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz en su territorio. Cabe recordar que fue el expresidente, Miguel Alemán, en 1950 creó un decreto que establecía el 19 de febrero como el día del ejército mexicano y desde 1969 el ejército sumó a su responsabilidad es el auxilio a la población civil en caso de desastres naturales. Dentro de las atribuciones del ejército está la de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, además de realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.